Música La que quiero decir sobre Epífano es, para empezar, que es muy divertido. Es una asociación que te ayuda, que ayuda a los niños que están pasando por una enfermedad muy difícil y juega con ellos para que no se les haga tan aburrido y tan pesado. Y si algún niño que vaya a pasar por esto escucha esto, le tengo que decir que sea optimista, porque eso le ayuda a sobrellevar mejor el sufrimiento. ¿Te lo pasas bien con ellas? ¿Sí? Jugamos a los juegos, hacemos cosas de papel. Y hacemos muchas cosas divertidas. ¿Sí? Los padres van a tomarse un café, a comprar y a hacer muchas cosas. Música